Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania Camila Sarmiento Pulido y soy una de las integrantes del grupo de metodologías de gestión de proyecto para esta fase 6. Entonces, para esta fase explicaré la metodología Scrum Manager. Pues esta es una de las estrategias incremental que está basada en la calidad y en su responsabilidad, la cual permite cumplir satisfactoriamente con sus objetivos, garantizando así su éxito. Pues la encargada de organizar, controlar cada función y tarea para que su proceso y su producto tengan una conexión que genere una vigilancia en los equipos con distracciones externas. Se podría decir que esta es la que permite abordar proyectos complejos desarrollados en entornos dinámicos y cambiantes en un entorno flexible. Esta está basada en entregables parciales y regulares del producto final en base al valor que ofrecen a sus clientes. ¿En qué se basa esta metodología? Entonces, esta es, digamos que la definición y la planificación para llevar a cabo cada actividad para lograr su objetivo final. Es la encargada de brindar la calidad de cada proyecto y también es la que permite tener la confianza y la credibilidad de lograr el éxito en cualquier tipo de proyecto. Su caracterización principalmente es en la flexibilidad, el control, la mejora y la autoorganización de la ejecución del proyecto y así promover su rápido resultado. Esta cuenta con unas fases para poder lograr su éxito. Una de ellas es la planificación. Digamos que esta es la encargada de establecer las tareas prioritarias y donde se obtiene información breve y detallada sobre el proyecto que se va a desarrollar. Su segunda fase es la ejecución. Esta es un intervalo de tiempo que como máximo tiene una duración de un mes y en donde se produce el desarrollo de su producto que es entregable potencialmente. Y su última fase es el control, que es la fase en la que se mide el progreso de un determinado proyecto. Proyecto Scrum será el encargado de actualizar los gráficos cuando se finalice cada uno de los sprints. Mi conclusión sería que para esta metodología de gestión del proyecto se basa en la distribución de cargas entre los entes a ejecutar el proyecto y adicionalmente se basa en la división del proyecto en pequeños ciclos, tareas o actividades predispuestas con un corto tiempo de entrega con el fin de satisfacer la necesidad del cliente final. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Claudia Maritza Contreras, pertenezco al grupo 21-20-56-67. En este momento voy a realizar la sustentación de las herramientas de gestión de proyectos. Las herramientas de gestión de proyectos son ayudas para facilitar que una persona o un equipo organicen eficazmente el trabajo y gestionen proyectos y tareas. Este término muchas veces se refiere a un software de gestión de proyectos que se puede comprar o se puede también trabajar de manera gratuita por internet. Las herramientas de gestión de proyectos están hechas para ser totalmente personalizadas y para adaptarse a las necesidades de equipos de trabajo de diferentes tamaños y con distintos objetivos. Las funciones de estas herramientas de gestión de proyectos incluyen la planificación y programación. Estas herramientas de gestión de proyectos van a permitir planificar y delegar el trabajo en un solo lugar con tareas, subtareas, carpetas, plantillas, lujos de trabajo y calendarios. Otra de las funciones, la parte de la colaboración, usualmente utilizamos el correo electrónico, ya no solamente es una única forma de comunicación, también se utilizan herramientas de gestión de proyectos para asignar tareas, añadir comentarios, organizar paneles de control y hacer revisiones y aprobaciones. Manejamos también la parte de la documentación, esto va a evitar la pérdida de archivos con las funciones de gestión de archivos, edición, control de versiones y almacenamiento de todos los archivos. Otra de las funciones es la evaluación, en donde va a realizar un seguimiento y evalúa la productividad y el crecimiento a través de la gestión de recursos e informes. Las herramientas de gestión de programas también pueden trabajarse como herramientas de gestión de proyectos. Estas son similares, aunque presentan algunas diferencias. Estas van a permitir que los proyectos tengan fechas de inicio y finalización. Los programas se componen de varios proyectos interconectados que cuando se combinan logran un objetivo comercial a largo plazo más alto. Esto significa que estas herramientas de gestión van a necesitar funciones avanzadas para hacer un seguimiento en los proyectos en un nivel superior para ver cómo interactúa cada proyecto con los demás. Estas herramientas pueden incluir vistas de trabajo flexibles, gestión de recursos interfuncionales, paneles de control, elaboración de informes, diagramas de Gantt, partes de horas. Entonces, estas herramientas de gestión de proyecto, en pocas palabras, se pueden denominar como un software que va a ayudar a organizar el trabajo y a colaborar con compañeros en los proyectos. En la conclusión, las herramientas de gestión de proyecto ayudan al gestor y a su grupo a organizar de manera adecuada y eficiente el trabajo a desempeñar en el proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.